Mamita Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Lindos ojos, un lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es idilio y placer Mami, mirándote me enamoré 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 Y es que eres tan bella Mami, mirándote me enamoré Mami, mirándote me enamoré Mami, mirándote me enamoré Mami, mirándote me enamoré